Hola señores, muy buenos días, bienvenidos, está con nosotros el tremendísimo, único e inigualable Chef Franco, mi querido Chef. Somos mi malilla, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Además, con quien estamos aquí acompañados. Hombre, qué bárbaro. Estábamos planeando llevarnos a Joshua directamente, pues ya es muy temprano, pero más o menos alrededor de las 7, 8 de la noche, a un lugarcito que está en Paseo de la Victoria y Manuel Gómez Morín. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tremendo. ¿Más lo pone a bailar? No, no, no. A lo mejor los food. Vamos, bueno, bueno, bueno. Uy, uy, uy. Oye, ¿qué vamos a hacer aquí? Mira, querido amigo, vamos a preparar un desayuno, lo primero es que hacemos este desayuno, algo sencillo, es como un tipo club, vamos a usar tres panes, hacer un sándwich de huevo con chorizo y queso. ¡Qué rico! Así es, hombre. Es algo sencillo, los ingredientes son nada más que mantequilla, chorizo, vamos a utilizar tres huevos, el pan y queso, nada más. Es lo único, amigo. Oiga, usted, mire nada más, ¿y dónde puede usted comprar todos estos? Tiene de todo, yo apenas lo conocí. Sí. Ayer le dijeron al Chef Franco, no, joven, ya son las 10, ya no vendemos alcohol. Ah, no, mi chef. ¿Quieres hasta las 11? Hasta las 11. Hasta las 11, ¿no? Pues como yo ya no consumo eso, ya hemos... Híjole. Bueno, vamos a utilizar dos sartenes, ¿por qué dos? Pues vamos a hacer un poquito además de rapidez aquí a lo que es el platillo. No utilicé aceite, nada más utilicé lo que después es pura mantequilla. ¡Qué rico! Sí. Y vamos a batirlo así, el huevo lo vamos a batir. Oye, Joshua, platícanos. ¿Qué quieres? Ah, perfecto, amigo. Platícanos un poquito, este, tú que, pues, estás en los foros de las telenovelas, allá en Televisa San Ángel. Ajá. Para que se entere un poquito ahí también la gente que nos sigue. ¿Verdad que en Televisa tienen un buffet, bueno, tienen un comedor de comida sana y uno donde, o sea, tú puedes pedir lo que sirven diariamente, pero hay un área especial para la gente que se cuida. Claro, ¿no? Hay un área de ensaladas que viene con, puedes elegir pollo, queso, carne, atún, o sea, tiene como esa área sana y tiene otra área donde puedes elegir, pues, pues, otras cosas más grasosas. Sí, 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 grasosas, pero tienen un área del comedor de Televisa, donde, pues, por supuesto, los actores se cuidan, como Joshua. Y los alumnos, o sea, yo creo que los alumnos del CEA, ahí es donde comen, ahí es donde yo comí mucho tiempo y sí, sí han mejorado muchísimo la calidad. Sí, 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 muy rico ahí tu desayuno. Vamos ahí, en lo que se hace el chorizo. Ah, muy bien. Que no vaya a estar crudito. Sí. Vamos a bajarlo aquí. Un desayuno. Sí, amigo, un desayuno completo. Precioso. Dejamos que el chorizo se salga. Ya pasamos la torta de huevo como si fuera un tipo de omelette. Ok. Y entonces ponemos el queso y lo ya con los panes, ya. Vamos agregando los ingredientes uno por uno. Eso. Esto lo podríamos hacer incluso con panecito integral. Sí, sí, como gusten. Aquí les puse un poquito más. Y... Para que quiera un poquito más tostado. Más tostadito, más doradito. O y sal, pimienta y todo eso se lo puede agregar también a gusto. Así es, pues, ya al gusto, pero no utiliza como chorizo. Tiene un poquito más de... Ajá. El desayuno le da el saborcito, lo que es, al huevo. Entonces, sí que... Y lo vas a hacer al estilo de Club Sandwich. Ándale. El estilo de Club Sandwich. Tengo una duda, mi querido Chef. ¿Por qué en dos sartenes? Excelente. ¿Por qué va separado? Bueno, pues son dos partes. Dejame más rápido. Ah, ok. Para no esperar que terminemos uno, pues ya metemos los dos al mismo tiempo. Listo, mi Joshua. Echamos. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, aquí se la vamos a hacer un poquito más. Aquí se va a enfriar el sartén. ¿A mí te gusta, Lázaro? Sí. Oiga, ya. Ya se sentó, ya está esperando ahí el platillo. Ya está. Ya llegó el cliente. Anda sopiloteando, anda sopiloteando el chiquis. Oye, mi Chef, ¿hay quienes le ponen lechita, no? Al huevo también. Sí, pues, lechita es para que se esponja un poquito más el huevo. ¿Cuánto llevaría el lechito? Es unos 10 mililitros, 5 o 10 mililitros aproximadamente. Un poquitito. Para que no se haga aguado tampoco. Ándale. Si no, se nos va a romper. Ok. Miren, mamá, qué chulada. Miren, mamá, qué chulada. Miren, mamá, qué chulada. Miren, mamá, qué chulada. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí está, ahí sí está prendido. Este sí, no, estos sí están prendidos. Y, Oshua, ¿sabes tú preparar desayuno? Pues, yo me defiendo en la cocina, sí me defiendo. A mí me gusta cocinar. Es algo que me inculcó mi mamá. Este, pues, aprendí a cocinarme porque viví mucho tiempo allá del otro lado de la frontera. Ok. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Y, la verdad, la comida chatarra, pues, no me llamaba tanto la atención. Ok. Y comer fuera, en lugares buenos, te sale muy caro. Entonces, es mejor ir a hacer tu súper y cocinar en casa. Entonces, después de hacer todo, los platillos mexicanos. Digamos, un omelette si te lo avientas, sin problema. Ah, por supuesto. Sencillo. No, eso es sencillito. Sencillito. Está bien. Perfecto. Que ahorita estaba... Entonces, ¿y cocinas? Yo sí, la verdad, sí, sí me gusta mucho. Ayer, de hecho, le hice a mis hijas hamburguesas, pero yo hice la carne. Es lo que más me gusta hacer. No compré la carne congelada o de soya, sino yo me puse a hacer las tortitas con soya. Sus ingredientitos. Ah, mira, ándale. No, eso está más rico. Sí, está muy rica. Me quedan muy ricas, la verdad. Yo, para el asado, también me gusta mucho el asado. ¿Para carne asada? ¿Para la parrilla? La horchera, el vacío, todo. ¿Ah? ¿Para la parrilla? Para la parrilla. Ok. Ándale. Aunque ya, por ejemplo, ahora que estás radicando en CDMX, es distinto, ¿no? No son... Bueno, sí, entonces, tú corrígeme si estoy equivocado. Aquí, por ejemplo, en el norte, somos como más de carritas asadas los fines de semana, más de invitar a los amigos a un jardín o a un, no sé, X. Allá en México están las... Los domingos son, aparte, las distancias están largas y todo eso. ¿Sí es común? ¿Carrita asada? Pues, en mi casa se prende el asador cada fin de semana. O sea, mi familia es regia. Sí. Mi mejor amigo es de Argentina. Este... Sí, sí, sí. La verdad es que nosotros... Sí lo hacen. Lo hacemos no nada más por el gusto, sino también por la convivencia, como dicen ustedes. Invitamos a los amigos, ahí nos juntamos cada semana. La gente ya tiene los mejores cortes ahí de carne. Son muy... Son muy buenos. Sí, por ejemplo, estamos cocinando mucho el corte del vacío. Mucha rachera. Ok. Y bueno, o sea, todo eso... Sí, sí. Es delicioso, la picaña. El choripán. El choripán. El choripán, sí. No, el choripán también es muy bueno. Sí, yo creo que... Mi mejor amigo es Federico Ayos, que ahorita ya está por salir en una novela, el hijo de Diego Oliveira. Él es muy bueno en el asador. Ah, mira. Muy bueno. Pues, GPI. GPI. ¿Cómo no? Sí, sí. Ahí tiene en tu casa, cuando ven por allá me alista. ¿Ya invitaste a Gaby Spanik a tu casa? Ya, de hecho, Gaby Spanik más bien me invitó cuando regrese a cocinar a su casa. Ah, qué bien. Ella que estuvo en un programa de chef. Ah, sí, sí. Está ahí con varias recetas y cocina delicioso. O sea, llevamos varias fiestas en su casa y ella me dijo, hijo, ven a cocinar en mi casa. Ay, qué suave. Es venezolana. Es venezolana. Venezolana. Y es muy buena, la verdad, en la cocina es muy buena. Un hitazo que tuvo Gaby Spanik con la usurpadora. Tremenda. Tremenda. Esa tremenda actriz. Sí. Tremenda actriz. Sí, ahorita la tuve de madre. Sí, es tu mamá. Es mi mamá. Oye, el señor Erick del Castillo, qué honor, qué padre. De verdad que sí, lo quiero muchísimo. De hecho, ahorita ya va a cumplir años. Este, próximamente, para que no se lo olviden, por lo menos felicitarlo. Aquí ha estado, fíjate. El 22 de julio, sí. También es un señorón, un tipazo, mi paisano, es de Celaya. Y este, la verdad, es un honor estar a su lado. Ah, qué padre, qué chido. Él nos platicaba que en sus inicios de su carrera él venía mucho a Ciudad Juárez, pero en plan de staff, pues estamos hablando de hace mil años. Claro. Que venía en las carpas. Carpas. Ahí lo tocan las carpas. Pero es que es un señor que lleva más de 300 películas. Sí. Pues estamos hablando de ligas mayores. Ese señor ya ha hecho de todo y de una manera excelente. Hay una película, Joshua, coméntale a él cuando platiques con él o si tienes oportunidad de verla. Siempre me da mucha carrilla por esa película, pero a mí me gustó mucho. Se llama El extraño hijo del Chery. Donde sale Don Eric del Castillo y Cesarín, el de Papá Soltero. Ajá. Y es una película de terror mexicana que a mucha gente le ha dado mucha risa, pero a mí me gustó mucho. Es una película mexicana de terror muy padre. Fíjate que las películas de terror pegan muy bien. Sí, sí, sí. Sí se lo voy a comentar, lo voy a ver ya próximamente. El extraño hijo del Chery. El extraño hijo del... Del Chery. Del Chery. Del Chery. Y el Chery era... Don Eric. Don Eric del Castillo. Mira. Listo. Pues sí, de hecho. Ah, mira. Ya quedó. Ya quedó. ¿Dónde se lo sirvo? A ver, Lázaro. Para que... Tiene que probar, tiene que probar. Nada, nada, nada. ¿Sí se ve? Mira nada más. Mira, Club Sandwich. Un club... De huevito... Con chorizo. Chorizo y queso. Una delicia. Qué chulada, ¿eh? Algo sencillo que casitas lo pueden preparar en menos de 10 minutos. Ingleses que tenemos en casita, ¿verdad? Oye, sí se me antojó, ¿eh? Si no, vamos a darle un buen desayunado. Y estético. ¿Al cliente cuál? Está bien presentadito. A ver, pues. ¿Le puedo dar una mordida? Adelante, adelante. A ver, vamos a ver qué tal. Sí, sí, dale, dale. ¿Qué es eso? ¡Sas! Es un meletito sabroso. Quedó delicioso. Quedó brutal. Me gustó muchísimo. Mmm. Perfecto. Muy bien, chef. Ahí está. Ahí está. A ver, otra mordida. Esta es mía, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a ver, vamos a degustar. Vamos a ver qué. Mmm. Gotea algo. Señoras y señores, qué chulada. Mi querido chef. ¿Qué chulada? Oye, Joshua, le digo al chef que si no estuviera casado, yo pedía su mano. Ah, ¿sí? Para tenerlo de cocinero en la leche. Sí, ya. No le hacen. Ya nada. Pues mira, nada. Mándome los perros. Pero no quiere, se hace del rogar. Ah, mal rato, mal rato. Al rato cae. Al rato caigo. Al rato caigo. No te creas. ¿Licioso, chicos? Sí, muy rico. A mí me gustó mucho. Ahí sobró un poquito. No sé si alguien más quiere. Sí. Hay que preparar. Marisol, Lázaro. Lázaro. Ok. Ok. Joshua, te agradecemos enormemente. Ojalá que disfrutes tu desayuno.